En medio de críticas de entrenadores del medio local, periodistas e hinchas, Pablo Bengochea asumió hoy de manera oficial la dirección técnica de la Selección Peruana de Fútbol. El uruguayo fue presentado en las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional en el Distrito de San Luis. Tomamos este reto con muchísima responsabilidad, nos vamos a dedicar al máximo al cargo y bueno, como hemos dicho anteriormente, vamos a intentar que los jugadores de fútbol que defienden a la camiseta de la Selección y al país Perú se sientan cómodos, se sientan con confianza y que puedan desarrollar su fútbol como lo hacen en todos sus clubes. El técnico uruguayo dijo no temerle a la responsabilidad y que no dudó en la decisión de tomar el mando de la Blanquirroja, además aseguró que no le incomoda tener detractores y que solo se debe a los futbolistas y a la Federación Peruana de Fútbol. Para nada, no me siento incómodo para nada, no me siento, o sea, no cambio mi forma de ser cuando me grita que soy bueno y no cambio mi forma de ser cuando me grita que soy malo, no me altera la opinión en general. Sí, me preocupa muchísimo lo que digan los futbolistas de mí, en este caso ahora es lo que diga la Federación Peruana que van a ser quienes nos contrataron. En la presentación también estuvieron Óscar Aguirre Garay, quien estuvo en el proceso clasificatorio anterior, y Modesto Turén, quien se encargaría de la preparación física de los jugadores de la bicolor. Además estuvo Manuel Burga, quien se mostró reacio ante las preguntas de la prensa. En consecuencia, no me obliga a volver a leer lo que ya leí. Me refería al hecho de que en cualquier centro de labores pesa mucho el currículo vital para poder presentarse, para poder, digamos, analizar o ser elegido como el que va a ocupar un cargo. En este caso, ¿qué fue lo que desencadenó para que el profesor pudiera tomar la rienda de la selección? ¿Qué es lo que más a usted o a su directorio le motivó? Disculpe, me he leído hace un rato las razones. Yo creo que todos los han escuchado, todos los han grabado, ahí las pueden escuchar. El charrúa reemplaza a su compatriota Sergio Marcarian, del que fue asistente durante las eliminatorias pasadas. Bengochea tiene como primer reto armar un plantel sólido para hacer frente a un partido amistoso al mundialista Inglaterra en el mítico estadio de Wembley el próximo 30 de mayo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!